y ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Valverde y comparto información sobre lo que necesitas saber de tu skincare y hoy día te traigo un video de una marca también muy, muy conocida y muy, muy pedida que es Bioderma. Te traigo el video de la línea Cevium que es para pieles grasas con tendencia a acné. Como ya sabes, en este canal nos enfocamos en las funciones que tienen los productos, analizamos los ingredientes y según eso le ponemos alguna calificación dependiendo de qué tanto cumplen. Ahorita estamos tratando de estandarizar esa puntuación así que por eso voy a disminuir menos .5 por fragancia y menos puntos no, y menos un punto porque hay ingrediente malo. La última vez le agregamos menos uno por mentir, que también hay que quitarle puntos por eso. Pero ya bueno, por ahí vamos a ir viendo cómo nos va. El primer producto que tengo para empezar este análisis es el Cevium Purifying Cleansing Foaming Una fórmula suave y sin jabón que se puede usar en la cara y otras áreas del cuerpo. Gel espumoso no comedogénrico que reduce la secreción de sebo y asegura que el sebo se dé de mejor calidad para reducir el riesgo de brotes. Vamos parte por parte. Dice fórmula suave y sin jabón. Y sí, no tiene jabón, pero sí tiene dos surfactantes. ¿Por qué? Si no, ¿cómo limpiar? Primero tenemos al que es un derivado del SLS. El SLS es un ingrediente surfactante pero muy, muy fuerte como para usarlo regularmente sobre la piel. Sí puede causar daño, puede remover las grasas esenciales que necesitamos. No sé, se lleva todo, se lleva hasta lo, se lleva lo malo, se lleva lo bueno y no, tampoco la limpieza debe ser así. La limpieza debe ser gentil. Entonces este ingrediente que es el Sodium Laureth Sulfate es parecido, es menos, pero no me parece que sea tan gentil como debería. O sea, sí es más gentil, pero no tanto. Así que, bueno, por ahí como que lo miro un poco raro. No lo miro con amor. Y luego tenemos a este ingrediente, el Sodium, por aquí, que sí, es un limpiador gentil. A este sí lo miro con mucho amor. O sea, son los que generan jumita, así que, no sé, a mí este sí me gusta y otro. Por la parte de que reduce el sebo, yo lo tomé por la parte de que también hidrata. Porque cuando una piel es... No, 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 rebominemos. Cuando una piel grasa está bien hidratada, produce menos sebo, ¿ok? Cuando tu piel es grasa y está deshidratada, va a producir más sebo porque va a tratar de como humectar o hacer que no se escape más la hidratación. Entonces, para eso produce más sebo. Entonces, para hidratar, básicamente tenemos a dos ingredientes, el manitol y el citol. Silitol. El manitol tiene propiedades que hacen que la piel pueda unirse con el agua. O sea, mantiene la piel súper hidratada y de verdad es un muy buen ingrediente si lo ves dentro de tu lista, en tu crema. Chévere, bien. Y luego tenemos al xilitol. No sé si se pronuncia así. Este ingrediente es un derivado del azúcar que nos ayuda a mantener la hidratación. No te vayas a poner azúcar en tu cara, por favor. Y también nos ayuda a fortalecer la barrera cutánea. Eso, tener una barrera cutánea fortalecida también te va a ayudar a mantener la hidratación dentro de tu piel. Por el lado de que reduce el riesgo de brotes, que creo que es básicamente lo que se enfoca toda esta línea, sí tenemos varios ingredientes. Bueno, tres. Es un exfoliante químico que también nos puede ayudar a tratar los brotes, nos puede ayudar a prevenir el acné. Y también debido a que elimina las células muertas de la superficie, también nos puede ayudar a mejorar muchísimo la textura. Y también con los comedones. No sé si sabes qué son los comedones. Como esos bultitos blancos. O sea, como que tienes granos pero no son granos. Pero sí, este exfoliante químico nos va a ayudar a tratar eso también. Por otra parte tenemos al zinc, que este ingrediente es básicamente el que nos va a ayudar. Tiene propiedades antiinflamatorias. Es muy beneficioso para el acné inflamatorio. Funciona de maravilla en esos tipos de acné que son leves. Pero si tienes la piel sensible, la verdad es que no te lo recomiendo mucho. Sí puede llegar a generarte algún tipo de irritación o sensibilidad. Por otra parte tenemos al químico, pilvoa... que nos ayuda a reducir la inflamación y es rica en antioxidantes. Así que bueno, en conjunto todos estos ingredientes, estos últimos tres, nos van a ayudar también a prevenir algún tipo de brote. Le voy a poner cuatro. No es un mal puntaje. Está muy bien, la verdad. Le resté básicamente por la fragancia. Le quité medio por fragancia y medio por el derivado del SLS. Cumple con todo lo que dice. Ahora, suscríbete porque estamos aprendiendo bastante. Se me está yendo la energía. Como segundo producto tenemos al Sevium Serum, que está indicado para pieles mixtas a grasas con imperfecciones rebeldes. Este cuidado queratolítico reduce las imperfecciones establecidas a lisa y afina la textura de la piel con un efecto de sensación muy suave, aporta uniformidad a la piel y recrea su luminosidad natural. Traducción de eso del cuidado queratolítico. En realidad son fármacos que nos ayudan a disolver la capa córnea de la piel. O sea, exfolia. Son los exfoliantes. Para esto tenemos al ácido glicólico, que ya lo hemos mencionado justo en el video anterior que grabé a este. Es un AHA que hace literalmente lo que dije hace un rato. Remueve las células muertas de la superficie de la piel. Esto hace que la piel aparezca mucho más suave, mucho más uniforme y también nos puede ayudar a tratar acné. Como ya dije, lo he mencionado un poquito más a profundidad en otro video. Voy a dejar por acá la tarjeta para que vayas y lo chequees si tienes curiosidad. Si quieres ver sobre otros exfoliantes químicos, ahí también tenemos varios. Ahí hablamos de varios. Para la parte de que nos deja una sensación suave, tenemos a tres ingredientes. El primero que tiene propiedades calmantes e hidratantes que nos van a ayudar a justo eso, mantener una piel mucho más suave y terza. Luego tenemos al Panthenol, que es un ingrediente hidratante muy, muy conocido que nos ayuda a que la piel pueda retener la humedad en ella. Y esto va a ayudar a que la piel tenga una apariencia mucho más suave, que mejore su elasticidad. También nos puede ayudar a calmar el enrojecimiento. Creo que dije que eran tres ingredientes, pero en realidad son cuatro. Tenemos también el manitol y el cilitol. Gracias. Ambos funcionan para hidratar. Ya los hemos mencionado, así que no voy a reiterar en eso porque se nos va el tiempo acá en el video. Ahora, también tiene fragancia por la parte mala. El veredicto, bueno, como tiene fragancia, pero sí cumple con lo que promete porque tiene el HA, sí exfolia. Nos vamos a quedar con lo que ya habíamos dicho y le voy a poner 4.5. Solo le voy a descontar por la fragancia. Sí hidrata muy bien. De todas maneras, te recomiendo que veas el otro video que ya puse en la tarjetita por ahí. Porque ahí hay otros productos que sí son muy potentes con la exfoliación que te pueden ayudar a mejorar tal vez las manchas o prevenir el lácteo. Recuerda que toda exfoliación es máximo tres veces por semana. Máximo. Si remueves las células muertas de la piel, tienes que darle tiempo de que salgan las nuevas, las bonitas. ¿Ok? Si no, vas a lastimar tu barrera cutánea y de ahí no vengas llorando. Como tercer producto tenemos al Sevium Matte Control Shine. ¿Con qué? ¿Control Monsterizer? Mucho control acá. Es un producto hidratante que regula el brillo, afina la textura de la piel, cierra los poros y minimiza las irregularidades. Regula la producción de sebo y proporciona una protección duradera contra los poros bloqueados que pueden causar imperfecciones. Ya sabes, lo dividimos por partes. Primero que minimiza las irregularidades y brinda protección contra los poros tapados. Todo esto lo cumple o lo podemos llegar a hacer con dos ingredientes de este producto que son el zinc gluconate y también el ácido salicílico. El zinc gluconate es súper eficaz contra el acné inflamatorio. También nos ayuda a controlar el sebo. Es un sebo regulador y también es un muy buen antibacteriano. Ciertos tipos de acné son causados por un tipo de bacteria. Así que este ingrediente nos puede ayudar a combatirlo, también prevenirlo. Todo, todo, todo muy bien. Todo muy bien con este ingrediente. Además tiene propiedades de cicatrización de heridas, de regeneración de la piel y esto nos ayuda por la parte que también nos va a minimizar las irregularidades. Y aquí, el ácido salicílico. Este ingrediente lo vas a encontrar en la mayoría de productos que digan que son para pieles grasas y contra acné. O sea, de verdad que es el más top. Así que oreja parada para que sepas. El ácido salicílico es un BHA que penetra muy bien en los poros y ahí nos ayuda a destaparlo. Aparte, nos ayuda a remover las células muertas que se puedan encontrar en la superficie. Que también esto, la acumulación de células muertas también nos puede causar imperfecciones o acné, puntos negros o comedones. Así que por ese lado también nos ayuda a prevenir más problemas. Y aparte, es un sebo regulador. Así que, como ya sabemos, el exceso de sebo también nos puede causar que la piel se obstruya. Entonces, el ácido salicílico de verdad que ataca por todos los lados a las causas del acné o imperfecciones. Es un muy buen ingrediente. Ahora, otra función que nos promete es la parte que ayuda a regular la producción de sebo. Y ahora, esto también lo podemos llevar por el lado de la hidratación. Como ya lo mencioné, una piel grasa mal hidratada, deshidratada, produce más sebo. Así que, bueno, vamos a ver qué tiene para esto. Tiene cuatro ingredientes hidratantes. Vamos uno por uno. La glicerina, que ya la conocemos, es la base de la mayoría de todos los productos dermatológicos. Nos permite que la piel retenga la humedad, alivia la sequedad y también refresca la piel, refresca la superficie de la piel. Luego tenemos al glicol, que ayuda a la piel a aumentar su capacidad de retener la hidratación. Es un muy buen ingrediente también como acompañamiento. No lo pondría solo, pero sí es un muy buen ingrediente para ayudar a que la piel esté mucho más hidratada. Por último, tenemos a los dos que ya mencionamos, el manitol y el xilitol, que son muy buenos para hidratar. En conjunto, estos cuatro top van a mantener a nuestra piel súper hidratada. Y aquí también quise poner, o sea, quise resaltar que el ácido salicílico también es un sebo regulador. Aquí quise agregarle también por la parte de que regula el brillo. Tiene dos ingredientes que nos ayudan a matificar la piel, pero en realidad son como solo cosméticos. No es que vayan a tener algún impacto a largo plazo, que vayan a hacer que tu piel deje de producir sebo. Simplemente es para que en el momento parezca mate, ¿no? Ahora recuerda que no podemos usar matificantes todo el tiempo porque así la piel va a empezar a producir muchísimo más sebo. Lo que tenemos que hacer para reducir la producción de sebo es, uno, hidratar, como ya lo mencioné, con los ingredientes que ya mencioné. Y también tratarlo con ingredientes que de verdad tengan un impacto a largo plazo, como el ácido salicílico que ya vimos. También tiene fragancia y ahora sí viene el veredicto. Le puse cuatro. En teoría tendría que ser 4.5 porque solamente tiene fragancia y solamente por eso debería quitarle. Pero tiene matificantes cosméticos, así que este producto yo no lo recomendaría de uso diario y solo por eso, solo para que no lo uses diario, le estoy quitando como medio punto más. Como la mayoría de los otros matificantes que han aparecido en este canal, solo los recomiendo para eventos especiales, para alguna foto, así, cosas puntuales en las que necesites no brillar tanto. Si estás buscando otro matificante, creo que en el video de Dermopure, si lo encuentro, lo voy a poner por aquí en la tarjetita, ahí hay otro matificante. Y bueno, ya suscríbete para que lo veas también. Date una vuelta por aquí. El siguiente producto que vamos a analizar es el Sevium Global Cover Fluid, que es el cuidado que elimina las manchas y previene su reparición. Reaparición, ok. Elimina manchas. Ya, y aquí me enfoqué en las manchas que aparecen por el acné porque como ya dijimos, toda esta línea está dirigida a pieles grasas o mixtas con tendencia a acné. Aquí solo quiero recordar que las manchas no se van a ir solamente por utilizar cierto tipo de productos o cierto tipo de ingredientes, tienen que ir acompañados de bloqueador. Tienes que reaplicar el bloqueador cada dos horas y de verdad quieres que se desaparezcan esas manchas porque si no, igual la piel va a seguir produciendo hiperpigmentación en esas zonas y así no se puede. Bueno, para la parte de las manchas, tenemos tres ingredientes. El primero que ya lo mencionamos antes es Sink Gluconate, pero que en esta parte voy a mencionar algunas otras propiedades. Tiene propiedades de cicatrización de heridas, o sea, de regeneración celular. Y esto nos va a ayudar también a eliminar las manchas. Y ya, por otra parte tenemos el ácido salicílico, que es un exfoliante químico que nos va a ayudar a remover las células muertas y esto, bueno, las células que se encuentran en la superficie de la piel. Y esto nos va a ayudar también a eliminar las células que están hiperpigmentadas y también a que se generen nuevas células sin manchas. Por último tenemos al Bacuquiol, que es como el primo del retinol. Es un segurregulador antiinflamatorio, antioxidante, que justo por sus propiedades antioxidantes nos va a ayudar a tratar las manchas. Ahora, por el lado de los ingredientes malos tenemos al alcohol de Nat y también que tiene fragancia. Como ya sabemos, el alcohol yo lo he mencionado un montón. Este alcohol de Nat es un alcohol secante que puede sensibilizar la piel a largo plazo. Yo quiero aquí que tú utilices tu criterio. Si estás utilizando un producto dañino, por más baja que sea el porcentaje, si lo estás utilizando a diario y seguido y regular, en algún momento va a llegar a hacerte daño. Se trata de cuidar la piel a largo plazo, de cuidar tu barrera cutánea a largo plazo y te lo digo por experiencia propia y también por experiencia de personas cercanas a mí, utilizar este tipo de productos que tienen alcoholes secantes, por más bajo que sea, si lo utilizas a diario, no te trae ningún buen resultado a largo plazo. Entonces, veredicto 3.5, ya sabemos, fragancia, alcohol, sí ayuda a las manchas, pero también tiene el alcohol. Ah, y aparte, creo que si tienes la piel muy sensible, el Bacu Diorcit, o sea, se usa como tratamiento para tratar la sensibilidad de la piel, pero sí te recomendaría probarlo tal vez en zonas específicas de la piel, consultarlo con tu dermatólogo, obviamente. Y de todas maneras, si tienes piel sensible, mucho cuidado porque tiene el alcohol, tal vez esto te pueda causar mucha más sensibilidad. No sé si decirte así como que, ah, sí, te lo recomiendo, no sé. Más bien, si conoces algún producto con Bacu Kiel, cualquiera, si por ahí lo has visto, escriben en los comentarios porque quiero hacer también un video específicamente de este ingrediente. Me parece que podríamos ayudar a muchas personas con toda la información que podamos recolectar con eso. Y suscríbete. Por último, ya, el último producto es el Sevium Global. Dice, es un tratamiento purificante intensivo para pieles propensas a acné, que permite eliminar manchas y puntos negros a la vez que devuelve el aspecto claro de la piel. Bueno, por la parte de que elimina las manchas, tenemos al Bacu Kiel, que ya lo mencionamos, es un antioxidante. Y justo por eso nos va a ayudar a eliminar las manchas. Voy a dar un poquito más de detalle porque creo que me quedé corta con eso. Los antioxidantes lo que hacen es combatir a los radicales libres, que son los que causan daño en la piel. Los radicales libres se producen por diferentes contaminantes, ya sea humo, sol, esos son los que me acuerdo ahorita. Y los radicales libres forman como una, son como una destrucción en cadena. Lo que hacen los antioxidantes es cortar esa cadena para que no se sigan matando las células entre sí. Viene uno malogrado, contagia al otro, contagia al otro, contagia al otro. Y no. Lo que hacen los antioxidantes es cortar esa cadena de malograr células que causan daño. Y ahora, para la parte de que es para pieles propensas al acné y que también trata puntos negros, tenemos a dos ingredientes que ya los hemos mencionado. El zinc gluconate y el ácido sale 5. zinc gluconate tiene propiedades antiinflamatorias y también nos puede ayudar a eliminar las bacterias que estén causando el acné. También es un segurregulador, nos ayuda a controlar la producción de grasa. Y por esa parte nos puede ayudar a prevenir la aparición de puntos negros y también a tratar. Luego tenemos el ácido salicílico. Creo que hace es limpiar los poros, eliminar las bacterias que podrían estar causando el acné y también es un segurregulador. Así que ambos previenen y tratan problemas que puedan tener pieles. propensas acné. Por último, tiene fragancia, así que por eso le estoy quitando punto 5. Ahora, es tal cual un tratamiento. No es una crema hidratante, es un adicional a tu rutina convencional. Normalmente, bueno, yo lo pondría antes de mi crema hidratante. Si no quieres agregar como una crema más dentro de tu rutina, tal vez lo podrías cambiar por algún serum. Este sí es un producto que podrías cambiar, no sé. Es una muy buena opción de todas maneras. Yo sí lo recomiendo. Y ya. Con eso me despido porque ya creo que el video está súper largo. Pero de todas maneras ha sido muy informativo. Ha habido un montón de información acá. Me he esforzado. ¿Ok? Me he esforzado. Así que suscríbete, deja ahí tu comentario y ya. Nos vemos para la próxima. Luego tenemos al ácido salicílico que nos ayuda a mantener al... ¡Gracias!